Este es el día que hizo Jehová y hoy es el día de salvación para tu casa. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Me siento con mucha emoción espiritual, siento la presencia de Dios en este lugar y yo sé que este día no es una coincidencia que tú nos acompañes, no es una coincidencia que tú hayas llegado en este momento a oír esta palabra porque es para ti y es para que la salvación llegue a tu casa. El salmista dijo en el Salmo 118, este es el día que hizo Jehová, me gozaré y me alegraré en él, este es tu día. Mira el lema de esta maratónica es mi fe agrada a Dios pero yo te quiero decir muy contundentemente tu fe mueve a Dios. El hecho de que tu fe agrade a Dios es una expresión poderosa. ¿Por qué es que le agrada a Dios? Porque Dios quiere que reaccionemos, Dios quiere que nos movamos, Dios quiere que vivamos, Dios quiere que vivamos las promesas que Él nos ha dado. Por eso te decimos que este es tu día para que la salvación llegue a tu casa. En Lucas el capítulo 19 está la historia de un hombre que todos conocemos, de un hombre chaparrito así que vivía en Jericó. La Biblia dice que Jesús iba pasando por ahí y un chaparrito se subió a un árbol porque quería ver a Jesucristo. Cuando Jesús nota la fe de este hombre que buscó la manera para ver a Jesús, buscó la manera para tener contacto con el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús le dice hoy es necesario que pose en tu casa. Cuando Jesús llega a la casa de Saqueo, le dice hoy ha venido la salvación a esta casa. Y este es el mensaje que yo te quiero compartir en estos siguientes 10 minutos, quiero compartirte este mensaje que hoy es día de salvación. Le dice el Señor Jesucristo a Saqueo, tú también eres hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me encanta que Jesús le dice, tú también eres hijo de Abraham, porque eso implica pacto, eso implica relación, eso implica promesa. Hay promesa de Dios para ti, hay promesa de Dios para tu familia, hay promesa de Dios, hay designio de Dios para tu vida. Los planes nuestros son a un nivel, pero los planes de Dios son sobrenaturales y lo que Él tiene para tu familia también es sobrenatural. Y así como llegó a la casa de Saqueo, Jesús quiere llegar a tu casa también. Mamá, papá, tú que estás orando por tus hijos, algunos de esos hijos e hijas se han reincidido, han dejado el camino del Señor, ellos tienen que volver en el nombre de Jesucristo. Estamos hoy para declarar que ellos van a volver en el nombre del Señor. Pero déjame decirte el poder de tu fe en este día, déjame decirte el poder que tú tienes en tu lengua. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Esta palabra le dio Pablo al carcelero. El carcelero creyó en el poder de Dios cuando vio la manifestación de Dios como Dios le abrió las puertas de la cárcel a su siervo Pablo. Pablo no huyó de la cárcel porque Pablo tenía un propósito más importante. Cuando el carcelero los busca, les dice aquí estamos, no te preocupes, pero quiero que sepas algo, que si tú crees en el Señor Jesucristo, serán, serán salvos tú y toda tu casa. Esa palabra tan sencilla, pero tan extraordinariamente poderosa, cree, cree, ten fe, créele a Dios, cree las promesas de Dios, cree lo que la palabra de Dios dice. Y yo te animo en este día a que tú sueltes tu fe. Mamá, suelta tu fe, papá, suelta tu fe, padre de familia, suelta tu fe. Y por qué no, hay algunos hijos cuyos padres no han venido al conocimiento de Jesucristo. Suelta tu fe y cree lo que la palabra del Señor dice, que si tú crees, tu casa también creerá. Atrévete a creerle a Dios, atrévete a creerle su palabra. Mira, hermano, cree lo que la Biblia dice, crees o no crees lo que la Biblia dice. No te estamos hablando palabras de humana sabiduría, no estamos inventando slogans, no estamos inventando una visión hecha por hombre, no, 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 estamos hablándote lo que la palabra de Dios dice. Por eso quiero tener mucho cuidado en darte las citas bíblicas para que vayas y lo verifiques, para que vayas y lo cheques, como luego decimos, porque tu fe puede mover montañas. ¿Por qué le agrada a Dios nuestra fe? Porque nuestra fe puede mover montañas. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Mateo 17, 20, Jesús les dijo, Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. ¿Por qué dice un grano de mostaza? Porque si tienes, aunque sea una poquita fe, a veces batallamos para tener fe, a veces viene la duda, a veces vienen los problemas y disminuye nuestra fe, pero hoy quiero decirte en el nombre del Señor, créele a Dios, créele a su palabra. Tú haces lo posible y mueves al Dios de lo imposible. Lo que tú puedes hacer es soltar tu fe, y lo que Dios puede hacer es todo lo que Él quiera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amigo, amiga, tu fe mueve la justicia de Dios, tu fe mueve montañas. ¿Qué es esto que tu fe mueve la justicia de Dios? En Romanos 1, 17, dice, Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Amén, qué precioso, ¿no? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por eso está escrito Romanos 1, 17, El justo por la fe vivirá. Tu fe suelta, tu fe lanza la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Pero hoy te digo que la justicia de Dios es el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario para que fuésemos salvos. Hermano, tu fe puede mover montañas, tu fe puede mover la justicia de Dios. Es más, tu fe puede mover el cielo, puede redefinir el cielo, tu fe puede cambiar tu casa. Esa palabra del Señor Jesucristo que dijo el Señor Jesús, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Tu fe puede mover montañas, tu fe puede mover la justicia de Dios. Y lo que tú decretas, lo que tú declaras, lo que tú crees, lo que tu fe suelta, hermano, Dios lo concreta aquí en la tierra y lo mueve allá en el cielo. Gloria a Dios por el poder que tenemos en la fe, hermano, lo que Dios nos ha dado. ¿Acaso no le crees a Jesucristo? Estas no son nuestras palabras. Te estoy leyendo palabras del Señor Jesucristo. Tu fe, hermano, en este día hay que darle acción, hay que darle ganas, hay que darle poder, hay que movernos en el nombre del Señor porque hoy es el día de salvación. Y yo quisiera que comiences a activar tu fe, comiences a creerle a Dios para esto, que así como Pablo le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Quiero que en este tiempo que estamos juntos en este segmento nos enfoquemos en esto. Que lo que dijo Josué sea una realidad en nuestra vida. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Escogeos hoy a quien servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Suelta tu fe para que la justicia de Dios sea revelada en tu familia y tu familia venga a los pies de Cristo. Hoy es el día de salvación. Este es el día que hizo Jehová para ti, hermano, para ti, hermana, amigo o amiga que me escuchas. No es coincidencia que estés oyendo en este momento. Este momento es tuyo. Este momento es tu momento de acción. Este es tu momento de fe. Este es tu momento para ver la gloria de Dios, la justicia de Dios revelada en tu vida. Este es el tiempo para decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Sea el nombre de Dios glorificado para siempre. Y esta es una palabra muy puntual, doctor Steven. Y yo quiero que usted preste mucha atención. El pastor Steven en unos minutos va a estar orando. Mire, es muy sencillo y muy práctico. Hoy ha llegado la salvación a tu casa, pero me gustó algo que dijo el doctor Steven, y es suelta tu fe. Mire, si has estado amarrado, creyendo que no va a pasar nada con tus hijos, creyendo que no va a haber restauración en tu hogar, creyendo que tu casa nunca va a ser diferente, hoy suelta tu fe. Nuestra fe agrada a Dios. Y hoy mira lo que Jesús le dijo a Saqueo, dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Yo no sé si tú puedes allá en Argentina, en Colombia, en México, en los Estados Unidos, empezar a declarar esta palabra con nosotros. Por eso te estamos llamando, mira, actívate en este momento, suelta tu fe y empieza a creer juntamente con el doctor Steven, un servidor, y con todo el equipo de enlace, vamos a creer que la salvación ha llegado en tu casa. Mire, tus hijos no se van a perder, tu matrimonio no se va a perder, tu familia no va a ser llamada una familia de perdición, una familia de dolor, no van a ser llamados los perdedores, los fracasados, los que siempre se divorcian, los que nada prospera. No, va a ser una familia de bendición. Por eso, mira, queremos que te levantes, te actives.